Eugenio Derbez ya sobrepasó la terquedad. Él a fuerza quiere que su hijo Vadir Derbez triunfe en Hollywood al igual que él. En esta ocasión el comediante no escatimó en gastos para poder pagarle su primer protagónico a Vadir. Al parecer a este joven actor simplemente no le abrían las puertas. ¿Y qué es lo que hizo papá? Se va a una tienda para el hogar y le compra su propia puerta. Con esta palanca Eugenio Derbez espera que Vadir se convierta en la próxima Salma Hayek pero en versión masculino. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de sus cuentas oficiales en redes sociales Vadir Derbez nos sorprendió al anunciar que se siente muy emocionado por protagonizar su próxima película. Él obtuvo el papel principal de este largometraje. Pero si nos ponemos a pensar, él en cine no tiene tanta experiencia, al menos en Estados Unidos. En la única cinta que ha aparecido fue en la que actuó al lado de su papá. En la cinta que él mismo produjo. Como bien lo podemos recordar, esta película se llamó ¿Cómo ser un latin lover? Ahora, en esta nueva producción cinematográfica, Vadir formará parte de la historia que cuenta. Como un joven sacerdote de nombre Daniel, llega a una iglesia en Nueva Orleans. Él quiere profundizar sus conocimientos en los procedimientos para sacar males de otros mundos que están dentro de algunas personas. Esto lo hará con ayuda de un tutor eclesiástico, mediante la enseñanza de estos oscuros secretos. La cinta se mete de lleno en este mundo de películas, de clasificación para adolescentes y adultos. De esas películas que uno prefiere ver con su pareja para que todo el tiempo te estés tapando los ojos y no veas nada del filme. Como era de esperarse, el hijo de Eugenio Derbez será el héroe de la película. Y aunque el propio patriarca se dijo muy ilusionado, lo cierto es que esta producción tiene muy bajo presupuesto. Esto claro si lo comparamos con los estándares que tiene Hollywood. La película estará a cargo del director, Justin Lange, el cual realmente es muy novato. Él se encargaba de hacer nada más cortos hasta que en 2018 le dieron la oportunidad de dirigir un largometraje. Este se llamó The Dark. Si bien Badir Derbez en su mensaje mencionó que este papel lo obtuvo después de andar tocando puertas en todas partes y estar picando piedra por mucho, mucho tiempo. Lo cierto es que como que no le creemos. De nuevo cuenta su papá Eugenio Derbez. Vaya que le echó una mano enorme, gigantesca. En esta ocasión Eugenio Derbez no aparece como productor de la película. Pero recientemente se filtró que el comediante sacó de sus propios bolsillos una buena cantidad para que esta película se pudiera llevar a cabo. Obviamente él necesita algo a cambio, así que como condición les dijo que sí, él pagaba el filme, pero tenían que poner a Badir como protagonista de la película. Solamente con esto podemos explicar que de la nada Badir Derbez obtuviera un protagónico. Ya que en esta película también hay personajes con muchísisísima más experiencia que Badir. Algunos miembros del elenco han participado en grandes producciones como Avatar, El Conde de Monte Cristo y Armageddon. Tal cual como sucedió con Aislin Derbez y con su propia esposa Alessandra Rosaldo, el comediante Eugenio Derbez le paga su propia película a Badir Derbez. Con esto está esperando a que supuestamente su hijo se convierta en una gran estrella de cine. Y que pueda abrirse en esta industria en los Estados Unidos, la cual por cierto es muy competitiva. Si bien es bastante normal que muchos padres famosos ayuden a sus hijos para que se aventuren en esta carrera, lo cierto es que cuando Badir dice que fue por sus propios méritos, ya no le podemos creer. Ya todos conocemos el historial de Eugenio Derbez con sus hijos. Si ellos no encuentran trabajo por su propia cuenta, Eugenio se los pone en bandeja de plata. Por eso en varios medios de comunicación y en redes sociales, se ha dicho que la familia Derbez no tendría ni un solo proyecto, si no fuese por la ayuda de su papá. Sea como sea, el patriarca de la familia Derbez quiere que su familia triunfe, más allá de la frontera de México, por lo que él está dispuesto a todo, con tal de que sus chamacos logren superarlo, que ellos puedan obtener un nombre propio, y que no sean conocidos como los hijos de Eugenio Derbez. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.